¡Eh! Naranjitas y naranjos, bienvenidos una vez más. Eftalatos, ¿por qué bajar de peso es más difícil por culpa de ellos? Este es el tema del día de hoy. Naranjitas y naranjos, bienvenidos a esta transmisión en vivo tradicional de todos los lunes. Todos los lunes, 8 de la noche, hoy en Centro México. Aquí estaremos con ustedes compartiendo temas muy interesantes. Y recuerden, si no llega la notificación, entren, entren ustedes. Y lo más seguro es que ya no se encuentren transmitiendo en vivo. Que, bueno, es rara la ocasión que algo extraordinario sucede y no podemos transmitir. Pero ya estamos aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Saludamos aquí en el chat, los que estaban reportando. Magra Verdugo, saludos, Chiquita Vargas, ¿cómo estás? Este, Ian Arias, qué chico tan guapo, viene aquí a saludarnos. Patricia de Torres, saludos. Este, Karen 68, Aiza Margarita y Betty Rangel son los que se han reportado aquí en el chat. Por eso somos los que saludamos. No sabemos quiénes más están ahí, a menos que nos hagan un comentario. Sí, háganse presentes, háganse presentes. En este tema de los heptalatos, la semana pasada hablamos de ellos. Sin pizza sano van dos videos que se hablan sobre ellos. Y la verdad es que es un tema increíblemente fascinante, pero al mismo tiempo preocupante. Ciertas cosas que nos llaman muchísimo a la atención y hay que poner, hay que buscarle, hay que googlearle, es la verdad, hay que googlearle. Nos han llegado varios comentarios aquí a Naranja Verde en diferentes videos. Nos dicen, chicos, pero es que no importa qué haga, yo sigo aumentando de peso. Yo hago dietas rigurosas, es más, hasta la dieta de la luna, que cada 28 días como algo y aún así subo de peso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y pudiera ser, insisto, pudiera ser que uno de los motivos sean los plásticos, por el famosísimo heptalatos y también por los BPAs. O sea, este tema está, híjoles, de verdad que está bastante preocupante y hay que ser conscientes de que estamos invadidos por plásticos y uno de los posibles motivos es este. Los plásticos liberan químicos y esos químicos engordan. Esa es la realidad porque se meten con el control hormonal de nuestro cuerpo lo hacen un todo un desorden y nos inflamos como palomitos de maíz. Efectivamente, saludos a los que siguen llegando. 16 personas vienen a este momento. Gracias, gracias. Ocho, ocho likes. Bueno, bueno, si no nos han regalado, si no nos lo quieren regalar, se los agradecerán mucho y pero sí, muchísimas gracias. En verdad, efectivamente, el tema del día de hoy, heptalatos, ¿por qué bajar de peso es más difícil por culpa de ellos? Y resulta ser que lo que pasa es que nos estaba compartiendo Sofía Arias unos artículos muy interesantes y uno de ellos precisamente hablaba sobre una investigación que se está haciendo sobre la relación entre los heptalatos y el incremento de peso. O sea, no es decir que los heptalatos te hagan subir de peso, sino que los heptalatos generan un desorden hormonal en nuestro cuerpo y ese desorden hormonal es el que genera el incremento de peso. Entonces, pudiera ser que estés haciendo dieta, haciendo ejercicio, descansando bien, o sea, haciendo todo correcto. Pero si no corriges el problema de la invasión de los plásticos dentro de tu casa, dentro de tu cocina y nada más dentro de tu cocina, por eso también digo dentro de tu casa, porque hay que procurar evitar que haya plásticos en términos general en nuestro hogar, porque todos esos plásticos, ¿cómo se llama? nos están haciendo daño. Incluso me comentaba Sofía Arias que también hay investigaciones que revelan que no necesariamente es nada más con los alimentos. También puede ser a través de las cosas con plástico que utilizamos, de contacto diario, que puede ser contacto en la piel y algo así. Y también, o sea, por ejemplo, hay algunas chamarras que yo he visto que son muy chistosas, que son de plástico. Literalmente son de plástico. Pues resulta ser que cuando tú estás en el sol con esa chamarra, la chamarra se calienta y al momento de calentarse, de calentarse, desprende los químicos como cuando lo hacemos, cuando pasa con la alimentación y esos químicos los asovemos a través de la piel. Sí. Y dices tú, ¿qué? O sea, el plástico nos tiene invadidos y esa es una de las razones por la cual se está concluyendo que está generando este desorden hormonal y por lo tanto aumentamos de peso. Entonces pudiera ser, pudiera ser que esa sea una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo, una de las razones por las cuales es tan difícil bajar de peso, porque estamos cuidando otras cosas, pero por más que queramos, no cuidamos el tema de los plásticos en nuestro hogar. Ajá, aquí a Arcele Guzmán, ese es un comentario muy interesante. Por eso últimamente muchísimas personas tienen hiperterodismo, que es un desorden hormonal, precisamente con hormona que controla el peso, si no me equivoco. Aquí rápidamente, ¿qué son los estalatos? Es un compuesto químico que se emplea para aumentar la flexibilidad de los plásticos. Eso es lo que nos está dañando. Esa es la realidad. Y ¿saben qué? Si nos damos cuenta, cada vez hay más plásticos en contacto con nuestra piel. Un poquito hablando más del comentario que tiene Lalo, porque ya están, el calzado plástico, literalmente que es plástico, hay una marca muy famosa, que no voy a decir el nombre, pero todos la conocen. Es como lo de hace cocodrilo, así como... Cro, 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 algo así. Y ya son plásticos que directamente están en contacto con nuestra piel. También ya hay ropa plástica. Están hechos de este... Que hacen mucho daño. Efectivamente, que también son súper peligrosas en las escaleras eléctricas. Busquen videos en YouTube de accidentes en las escaleras eléctricas con ese tipo de calzados. O sea, ya están en contacto con nuestra piel. Y luego decimos así, ¿por qué me estaré enfermando? Pudiera ser que ponerse calzado. También ya hay ropa plástica. Tú vas así, pues claro, los impermeables han sido de plástico todas las vidas. Hay una bolsa para la basura, le haces un agujerito, por ahí sacas la cabeza y... Sí, pero eso lo usas de vez en cuando. Pero ya hay ropa que en teoría se ha salido así, esas ropas deportivas, súper nice y de moda y todo lo demás, que están hechas con PET, que es reciclado. Entonces dirás, qué padre reciclar el PET y todo eso. Pero está en contacto con tu piel. Y si lo usas para hacer ejercicio, estás calentando ese plástico. Y como... Imagínate una playera de manga larga, de esas que tienen aquí el agujerito para que lo metas aquí, no se te vaya para arriba la manga y todo lo demás. Y estás haciendo ejercicio, punto, no sé, supongamos que hagas spinning y estés una hora ahí de spin, una hora calentando ese plástico que lo traes desde tu prenda. Eso sí, súper padres porque son dry y no sientes que se moja. Y aparte cuando sudamos, los poros de la piel se abren. Exacto, exacto. Entonces todo eso. Y ya también ya hay sombreros y gorritos que son como materiales plásticos. O sea, si nos ponemos a pensar, cada vez tenemos más contacto con plásticos. También, si vamos al supermercado y queremos comprar queso, queremos comprar sachicha, queremos comprar chorizo o longaniza o chistorra, como le digan en tu país, nos los envuelven en plástico. Y ahí está. Y tú dices, ah, pues así como le envolvieron el queso, el chorizo, el tocino, lo que sea, voy y lo meto al refrigerador. ¿Qué crees? Les repetimos, todos los plásticos sueltan químicos, pero cuando son enfriados o cuando son calentados, es cuando más plásticos se desprenden. Más tóxicos. Más tóxicos se desprenden. Entonces, y si está en contacto, imagínate tu tocino, que dijiste, ay, lo acabo de comprar, está súper fresco. Lo compré en la tarde y al día siguiente en la mañana lo voy a utilizar precisamente para desayunar y darle de comer a mis hijos. Pues, ¿qué crees? Todo ese tiempo que estuvo en el refrigerador en el contacto plástico con el tocino, en este ejemplo, estuviera desprendiendo químicos y cuando tú lo preparas en la mañana y lo ingieres, ya estás teniendo problemas con estos mismos químicos que el día de mañana van a generarte un descontrol hormonal y precisamente ese es uno de los motivos por los cuales la gente sube de peso y no tiene un control real de eso. Y por eso les decía, nos llegan comentarios aquí en Naranja Verde de que chicos, ¿cómo zanahoria todos los días o cómo lechuga todos los días y tengo problemas de sobrepeso? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy probable que muchos de tus alimentos estén en contacto con plásticos y una vez que tú los preparas o que tú los ingieres, entonces ahí es donde está el descontrol. Aquí ya lo está poniéndonos. Les voy a compartir para que ustedes que no estuvieron en la... Este tema está súper interesante, por eso tenemos dos videos de Pisa Sano y esta es la segunda transmisión en vivo que hablamos sobre esto. Los plásticos tienen una numeración, bueno, tienen el logotipo de reciclaje que son tres flechitas que dan vuelta en un triángulo y adentro tienen un número del uno al siete. Entonces, Sofía Arias, nos hizo el favor de explicarnos qué significa esto. La gran mayoría de las personas pensamos o nos han vendido la idea errónea de que es la cantidad de veces que se ha reciclado ese tipo de plásticos y es completamente falso. Es el tipo de químicos que se están empleando para hacer ese plástico. Que lo curioso es que las empresas no están aclarando. No lo aclaran. Ah, sí. Es el número de veces que se han reciclado. Así que mientras más alto es el número, es mejor. No, en realidad... No, no. Aquí les recordamos que tenemos dos videos, tenemos El Enimigo Oculto en tu cocina, lo pueden encontrar aquí en el canal de Naranja Verde en la sección de Piensa Sano o también cinco formas del día con los plásticos que nos comparte Sofía Arias en este video y también el tema de eftalatos y BPA, el cáncer en tu cocina. Ahí, por ejemplo, estamos viendo las botellas de plástico y dicen ¿pero este quién va a calentar una botella con refresco, por ejemplo? No lo hacemos de manera consciente. Ahorita estamos viendo las imágenes, lo dejamos en el coche, se queda todo el día ahí al sol el refresco, la botella de agua o inclusive vamos por la despensa y ah, pues déjame pasar a saludar a mi compadre y todo lo demás y se quedan en el sol y ese calor desprende, ayuda a que se desprendan más químicos y se impregnan a los alimentos. Así que, y si nos vamos a pensar, ¿cuántos alimentos de que yo compro tienen contacto con plásticos? Pues prácticamente todos cereales, este, salchichonerías, quesos, o sea, de todo. Mira, ahí está el triangulito que les decía, ahí tiene el número 2 y Sofía Arias en este momento nos está explicando por qué los, qué características tienen los plásticos con el número 2. Sí, efectivamente, y ahorita que estaba viendo la imagen de la botella de agua en el automóvil, también el plástico de los asientos en los automóviles. Sí, hay coches que son de tela, hay coches que son de piel y hay coches que tienen plastipiel. Como su nombre le dice, es una aleación de plásticos que simulan la piel y entonces tú dices, se ve muy bonito, pero déjame decirte que eso, cuando está encerrado el coche y tú lo dejas todo el día porque te fuiste a trabajar y regresas a las 5 de la tarde, lo abres en ese momento que lo abres y luego, luego te metes y estás en contacto con esos plásticos y no solamente porque te sentaste en él, en ese plastipiel que está forrado a tu asiento, sino también en el ambiente están flotando esas pequeñas partículas químicas que tú las puedes inhalar. Es un caos esto, literalmente es un caos. En pocas palabras, la recomendación con los automóviles es nunca subirnos al coche inmediatamente. Inmediatamente hay que abrirlo, que se ventile, o sea, abrir las puertas o su defecto las ventanas y esperamos unos minutos, o sea, es mejor esperarnos unos 2, 3 minutos a que se ventile el automóvil para que después introducirnos. Otra cosa también que podría ser una buena recomendación porque también hay veces que vamos, yo sé que les ha pasado porque a mí me ha pasado. En días de mucho calor estamos en el coche sentados en el asiento y empezamos a sudar y sobre todo en la espalda, sudas un montón en la espalda, trabajas del coche y estás empapado. pues ese calor que hay en el asiento que tiene plástico desprende los químicos y los absorbemos a través de la piel. Sí, chico. O sea, los absorbe la tela y la tela también a la piel. Entonces, pues las recomendaciones aunque se vea, habría que ver cómo, pero yo he visto que incluso hay protectores de tela, son protectores que le puedes poner tú al automóvil, al asiento para que ya no esté en conexión directa con el asiento. O sea, es ir buscando las alternativas porque también lo comentábamos la otra ocasión, es prácticamente imposible deshacernos del plástico, es imposible, pero sí podemos reducir sobre todo en nuestro hogar que los plásticos existan. Hemos trabajado mucho, mi esposa y yo, hemos tirado, no tiene una idea, una cantidad de cosas que decíamos, es que es increíble. Estamos utilizando una vajilla que compramos hace chorrocientos años que nunca habíamos utilizado, ¿por qué? Porque siempre usábamos plástico, pues como ya tiramos todo el plástico, ahora no nos queda otra más que usar la vajilla. Fíjense que pasó algo muy curioso, le regalaron de cumpleaños a una de mis hijas un vaso de Masha y el oso, donde se toma el agua y me dice, ah, perfecto, para tomar el agua. Digo, no, esto es para jugar. Dice, ¿cómo que para jugar? No, esto es para tomar el agua. No, cuando es plástico es para jugar, hija, no es para tomar agua. Para tomar agua es vidrio. Ah, oh, entonces esto no es para tomar, sí es para tomar agua, según, pero como ya estamos aprendiendo, le estamos diciendo, no, eso es para jugar. En ese tomas agua de a mentiritas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de plástico es el que están utilizando para esos vasos que nos han vendido la idea de que, no, para que el niño lo va a tirar, entonces para que no se rompa, mejor que sea de plástico, pues mil veces mejor que lo rompa a que sea de plástico, ¿no? Saludos aquí a los que van llegando, gracias a Isa, Margarita, Granate 1, Edith Juárez, Araceli Guzmán, este, Chilita Vargas, Ingrid Barria, gracias, 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 Karen, 68 Vlogs, Susana 4028, gracias por hacerse presentes. Aquí a Isa nos hace una pregunta muy interesante, este, dice, tengo una pregunta con los refrigeradores de acrílicos, de acrílico, ¿es lo mismo que afecta las legumbres o lo que tenemos dentro del refri? Tenemos entendido que todos los plásticos desprenden químicos, todos los plásticos. Vamos a hacerle esta pregunta a Sofía Arias para que nos la expanda y luego te contestamos a Isa, Margarita, porque habría que checar, hay algunos plásticos que dicen libres de BPA y yo me quedé la semana pasada con esa duda, ¿por qué los plásticos? Hay plásticos que dicen son libres de BPA porque obviamente los que más están sonando ahorita son los eftalatos y el BPA. Sin embargo, hay algunos plásticos que dicen libres de BPA, entonces le pregunté a Sofía Arias y me mandó un artículo que, uy, chale, pues aquí está, aquí está el detalle. La industria de los plásticos, como ya se dieron cuenta que el BPA ya es súper conocido y que hay N cantidad de estudios que precisamente los catalogan como un químico no muy propio que está dentro de los plásticos pero no muy, ya hay muchos estudios con los cuales están en contra de ellos, entonces se les ocurrió algo muy sencillo a la industria de los plásticos y fue simplemente cambiar la fórmula. Si junto a esta cantidad de plásticos creo BPA, pero si en lugar de ponerle tantos gramos de esto le pongo aparte esto, ya no le puedo llamar BPA, ahora le llamo BPK, por ejemplo, o le llamo BPS, entonces ya no es BPA y con toda la seguridad del mundo puedo ponerle libre de BPA, que desprenda BPK es otra cosa, pero ya no es BPA, son súper tramposos, entonces, este, vamos a, ya tomé un screenshot a tu pregunta, Isa Margarita, y se la vamos a preguntar específicamente a Sofía Arias para que nos haga un video precisamente sobre esto, porque tienes toda la razón, los refrigeradores son de plástico adentro, donde está el contacto, antes eran, este, rejillas, me acuerdo mucho, de, como de acero, ¿no? Y ahora la mayoría de los refrigeradores son plásticos, así que vamos a investigar esto, Isa, y vamos a preguntarle a Sofía Arias para que nos ayude en la sección de pinza sano y ver cómo está la, cómo está la onda respectiva. Se supone que debe ser un plástico especial porque evidentemente está diseñado para que se fríe. Aunque habrá que checar qué tan especial es ese plástico. Pero volvemos a lo mismo, era lo que yo les estaba comentando, es prácticamente imposible erradicar al 100% los plásticos, pero sí podemos reducirlos al 100%. Por ejemplo, nosotros también ya guardamos las cosas en recipientes de vidrio, ya no, antes metíamos en refrigerador los famosos toppers y, ah, mira, sí, ya todos los toppers los tiramos a la basura a menos que digan el circulito con el número 5, que ya sabemos que es el mejor plástico. Es el mejor plástico, el que menos desprende, pero todo desprende. Pero todavía desprende, pero es un poco veneno, no mata, ¿verdad? Exacto. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a conseguir, empezar a buscar, deshacernos de lo que ya no vamos a hacer, todos los utensilios de plástico que yo manejaba a volar. Ustedes van a empezar a ver en las recetas de naranja verde cómo empezamos a utilizar unos nuevos sartenes que compré, que próximamente Sofía va a hablar de ese tema, va a estar muy interesante, ya nos estuvo platicando, dice, quiero hablar de los sartenes, porque esa es una muy buena pregunta. Porque también tiene plástico. Exactamente. Entonces, sobre todo, el teflón, el teflón es un plástico. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema. Entonces, la recomendación es simple, naranjitas y naranjos, hay que hacer, dentro de lo posible, ir eliminando los plásticos, dentro, o sea, de lo que sea más fácil. Por ejemplo, el refrigerador va a ser un poco complicado deshacernos de él, o sea, definitivamente va a ser muy complicado. Yo, por ejemplo, ahorita me quedo pensando, las bolsas de hielo, o sea, el plástico será grado 5, bueno, el número 5. Bueno, las bolsas de plástico hay que recordar, en el video que nos compartió Sofía Arias, las bolsas de plástico están hechas de polietileno de baja densidad y es uno de los mejores plásticos. Bueno, habría que checar que no están economizando ahí. Ese es el detalle, porque, realmente nos convendrá comprar las grandes bolsas de plástico o, ¿qué alternativa podemos utilizar? A la antigüita, me acuerdo mucho que lo que hacíamos antes, nos tocó vivirlo, ¿te acuerdas, Lalo? En uno de los recipientes de plástico poníamos, en uno de los recipientes poníamos, ahí se congelaba y luego con eso lo picábamos y se era nuestro hielo de antes. Exactamente. Así era. Aquí nos dice algo muy interesante de Araceli Guzmán que tiene toda la razón, no solamente hay que verlo por nuestra salud, también hay que verlo por el planeta, por la salud del planeta. Hay plásticos, eso es lo que estaba viendo, hay plásticos que tardan alrededor de 100 años en descomponerse y hay plásticos que nunca se van a descomponer. Entonces hay que estar al pendiente de todo esto porque efectivamente la realidad es que, por ejemplo, las pajillas o los popotes o los sorbetes, como le digan en tu país, se utilizan unos cuantos minutos, supongamos que se utilicen 5 minutos y después tardan 100 años en descomponerse. Es increíblemente dramático y cuando nos preguntan ¿con popote o sin popote? Porque todavía hay lugares donde está permitido esto, hay algunos países donde ya está por ley prohibido y la gente dice ¿y cómo me vas a quitar el popote? Y no sé qué. Y hay algunas opciones que son popotes de papel, pencerados, que no duran igual que el de plástico que si no los usas rápido se van aguadando, se van aguadando, se van aguadando hasta que se abren. Eso también pasa con los... Pero es por el planeta, ¿no? Porque no te vas a llevar ahí 50 años y lo vas a lavar y lo vas a reciclar ese vaso de papel. No, o sea, pero hay que hacerlo por el planeta. Tienes toda la razón, Araceli. Saludos a Victoria Alianza que dice aquí también estoy yo presente. Saludos Victoria, bienvenida. Pepe Mora, aquí dice mi suegra tiene un marcapasos de plástico y quiero quitárselo pero no se deja. Ya le dije que es por su bien. Ajá. Dicen aquí que si Tupperware es de los mejores plásticos, checa qué tipo de plástico es. Si tiene el triangulito con el número 5 adentro, bueno, el triangulito con las tres flechitas de reciclaje, con el número 5 es el mejor plástico, y lo ponemos entre comillas. Es el que menos desprende eftalatos y BPAs. Pero aún así todos los plásticos desprenden. Volvemos a lo que estamos platicando hace rato, naranjitas y naranjos. Le recomendamos. Si quieren saber cuáles son, porque es una pregunta muy común la que nos acaban de hacer, pero bueno, ¿cuáles son los plásticos que sí puedo utilizar? Vean el siguiente video. Déjenme compartirles la pantalla. Sí, es que ese video es de consulta, chicos. Vean, bueno, son dos videos que compartimos con todos ustedes es el video de... Ese es el enemigo oculto en tu cocina. El enemigo oculto en tu cocina. Este es uno de ellos. Aquí empieza a hablarnos Sofía Arias sobre la importancia de empezar a cuidar qué tipo de productos utilizamos en nuestro hogar, ya en la cocina o en el uso diario, incluso en el baño. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los plásticos. Y luego está el de eftalatos y BPA, el cáncer en tu cocina, donde Sofía nos habla precisamente de cuáles son los tipos de plástico que nos recomienda utilizar. Que conozcamos este... Que conozcamos los famosos logos. Se supone que por ley, bueno, aquí en México, imagino que en otros países también está este fijado por ley. Están obligadas las empresas a poner qué tipo de plástico es el que están utilizando. Y por eso se creó este mecanismo, déjenme ver por aquí, este, este mecanismo, naranjitas y naranjos, este mecanismo que este logo, búsquenlo, búsquenlo en los plásticos que están utilizando. Es un triángulo con tres flechas y adentro del triángulo viene un número. Aquí nos habla en este video, véanlo para que sea a profundidad y comprenda más, más sobre este tema. Nos habla de número, que hay número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hay siete números. En pocas palabras, los más peligrosos son el seis y el siete. Dice, nos comentaba Sofía Arias, ¿por qué el seis y el siete son los más peligrosos? Nos comentaba ella, este, porque el seis, pues porque es, es el malo. El seis es malo y ¿sabes qué está en el seis? El unicel o también le llaman este plástico espumoso. También nos habían comentado que en Colombia les llevan de otra manera. Este, este plástico es malísimo. Donde vas y compras este, chorizo, por ejemplo, tocino, queso, vienen unas charolitas. Esas charolitas son malísimas. Si tiro todo el plástico de la cocina me quedo sin cocina. Eso es lo que hago. Exactamente. Pero bueno, volvemos a lo mismo. O sea, la idea es, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hago? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy, compro lo que tengo que comprar en el mercado, en el centro comercial y todo eso. Les doy un ejemplo. Recientemente compré jamón. ¿Qué es lo que hacen cuando compramos jamón? Agarran un pedazo de plástico, lo ponen en la máquina, cortan las rebanadas, con ese plástico envuelven el jamón, lo meten en una bolsa de plástico y recomendación, primera recomendación, naranjitas y naranjos, nunca vayan a hacer sus compras en un día, a la hora de más sol. Sí. Punto número uno. ¿Por qué? Porque el rayo del sol te va a pegar en el coche, va a hacer mucho calor y va a desprender los químicos en las compras que acabas de realizar. ¿Por qué? Porque normalmente te las dan en bolsas de plástico las cosas. Entonces, número uno. Número dos, nunca vayas a hacer las compras más que cuando tengas que ir a otro lado. De preferencia es ve a hacer las compras, compra lo que tengas que hacer y regresa inmediatamente a tu casa. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer a continuación es llegando a la casa, ¿qué fue lo que hice con ese jamón? Inmediatamente quité la bolsa de plástico, lo quité de plástico y lo puse en un recipiente de vidrio y lo metí al refrigerador. Hace rato comentaban este, lo de que, bueno, y el plástico en el refrigerador, ¿cómo nos puede afectar? Si tú metes tus productos dentro de recipientes de vidrio tapados, o de barro incluso, ya lo estás protegiendo. Ahora, no lo vayan a tapar, bueno, una ollita de barro con una, esta de plástico, o con una de aluminio, porque entonces volvemos al mismo problema. Tenemos que regresar a los recipientes de vidrio con tapa de vidrio o por su defecto con plástico del número 5, que es el que está comprobado, que es el que menos daño nos hace. Entonces, naranjitas y naranjos, vamos a tener que hacer eso. O sea, comprar la verdura y empezar a buscar, a ver, empezar a buscar, mira, este recipiente grande está perfecto para meter cosas. Enfóquense, regresar al vidrio, regresar a la madera. Ahorita comentaba hace rato que el bambú, que está muy de moda. O sea, yo acabo de comprar, yo tenía una tabla de plástico donde cortaba, incluso vean en algunos videos de naranja verde, utilizaba esa tabla de plástico. Esa tabla de plástico, adiós. Ya utilizo las de madera, utilizo las de bambú, utilizo, utilizo cucharas de madera, o sea, o de metal, o sea, ¿por qué? Hacer inoxidable, porque el plástico tenemos que reducirlo lo más posible. Entonces, es imposible reducirlo al 100%. Aquí, pero creo que la barra de jamón viene envuelta en plástico, sí, pero es prácticamente imposible. También si compras pan, por ejemplo, aquí en México es súper famoso, el pan bimbo, si tú acostumbras a hacer sándwich, ¿cómo le haces? O sea, es súper complicado porque ya no te la venden. En cambio, si vas a una panadería, compras un baguette, o sea, se va a hacer el cambio. Exactamente. Esos son cambios, porque si quieres pan, bimbo. Y pie de bolsa de papel, porque si no regresamos a lo mismo. Estamos a mismo punto. También se dice, es muy interesante, la cuestión es no angustiarse, siempre hay que hacer lo mejor que uno pueda. Tienes toda la razón. Y también ir progresivamente, dice Pepe Mora, si saco todo de mi cocina, todo el plástico, me quedo sin cocina. Y es que es cierto, volteamos a ver de plásticos por todos lados. También Pepe Mora nos dice que hay chorizos que ya no los meten en una tripa, sino que ya son un plástico que simula hacer la tripa y tiene la forma de chorizo totalmente de acuerdo. Entonces, todo, si volteamos a ver, todo está lleno de plástico. Y también, volteamos a ver nuestros alimentos y prácticamente todos están cubiertos de algún tipo de plástico, del 1 al 7, incluido los garrafones donde tomamos agua o las botellitas de agua. Y también volteamos a ver a las personas y nos vamos a dar cuenta cómo cada vez hay más obesidad. Y uno de los motivos por los cuales es estos es por los eftalatos que hacen que haya un descontrol hormonal y por ende nos inflamos como palomitas de maíz. no propiamente es grasa. Es que es en serio, no propiamente es grasa porque una persona que se mete a, supongamos así, como los que tienen el problema de drogadicción o de alcoholismo, si se meten a una, no sé, como terapia de desintoxicación, vamos a llamarlo así, van a ver que rápidamente se desinflan, se desinflan porque no es grasa, no es grasa. ¿A dónde vamos a parar? Dice Olivia Sarte. Saludos, Doras Vlogs, gracias por estar aquí. Adiós, Bonais. Oye, si es cierto, los bolis y todo eso que son fríos, vienen en plástico. Vienen en plástico. Ahora, de vez en cuando un día ahí casualmente encuentras el Bonais y digas, va, pero que ya digas, ya no le compro el de Bonais, ya le supe, ya mejor voy y compro 50 dólares al mes de Bonais y yo los tengo en mi congelador, ahí estoy llano. Sí, sí, efectivamente, naranjitas y naranjos, entonces, como bien comenta ahorita Araceli, tampoco se trata de entrar en pánico. Dentro de lo posible tenemos que ir haciendo los cambios poco a poco, si no es ya tanto por nosotros, porque tenemos años haciendo, por las nuevas generaciones, porque les vamos a enseñar estos hábitos y entonces poco a poco van a ir aprendiendo. Fíjense que me llamó mucho la atención, aquí en México recientemente hubo una legislación que prohibió el uso de bolsas en términos en todos lados, o sea, no te pueden dar bolsa de plástico, si compras algo no te pueden dar bolsa de plástico, ahorita lo han limitado a bolsa de plástico de asa, o sea, que son las que... Es que si hay cosas... Pues vas y compras unos pepinos y unas zanahorias y ¿dónde los metes? Vean, se manejaban cucuruchos de periódico antes, ahora, volvemos al punto, ¿no? Sería cuestión de buscar una alternativa, pero las empresas nunca van a buscar una alternativa, nunca nos van a ofrecer algo si seguimos consumiendo a dientes y a dientes a los plásticos, pero, este... tenemos que entender que con esto surgió, me llamó la atención porque empecé a ver gente que llegaba con mallitas de hilo, mallitas de hilo, donde guardaba sus compras y yo dije, ah, mira qué interesante, pues ¿dónde las compraste? ¿no? Y llegan así, las compraban como por 10, 20 mallitas y llevaban con todo su bolsa de medir y empezaban a meter su fruta en la mallita, ¿no? Y empezaban a meter aquí sus verduras y en la mallita, ¿verdad? Tenemos que buscar alternativas, existen. Y siempre han existido. Pero bien dicen, el que busca encuentra, o sea, si no buscamos, si estamos en la comodidad del plástico, pues nunca jamás vamos a hacer ese cambio, entonces necesitamos ir cambiando, porque fíjense que regresando al tema del día de hoy, los eftalatos. Mira, dice Reseli que ha llevado sus bolsitas de malla. Es lo que les decía yo, eftalatos, ¿por qué bajar de peso es más difícil por culpa de ellos? O sea, regresando al tema del día de hoy, si nos están diciendo que hay una relación entre los eftalatos, el desorden hormonal y el incremento del peso, pues lo que tenemos que hacer es eliminar los plásticos dentro de lo que se pueda. Ahorita comentaba también, Edith Juárez dice, llevo tres semanas sacando el plástico de a poco a poco porque es demasiado el plástico de mi cocina, luego sale mi niño, mamá, mamá, compres un tapetito de plástico para el horno, hay que reprogramarlo. Exactamente, Dí, Juan, fíjate, ella desde que vio, desde que vio el primer video del enemigo oculto en tu cocina, nosotros también, es impresionante esto que comentas, Edith, es impresionante cómo está, saque y saque y saque, y ahí nos damos cuenta de cuánto dependemos del plástico, alternativas hay, alternativas hay, hay platos desechables de cartón, hay vasos desechables de cartón, hay este, incluso ya hay popotes de cartón, de papel encerado, de papel, bueno, de papel encerado, ya hay otras alternativas, hay que buscarlas, si existe, pero bien dicen que el que no, el que busca encuentra, el que no está enterado de esto, el que no, simple y sencillamente siga haciendo lo que todo mundo hace, que es lo que las empresas quieren, las empresas quieren, no se, no se metan en estos temas, no se metan, porque me van a meter la mina pretos y voy a tener que buscar alternativas que son más caras y a mí no me interesa meter alternativas, me interesa el plástico porque es lo más barato, esa es la razón, pero si nosotros empezamos a dejar de consumir los plásticos, no porque hay una ley que nos lo imponga, sino porque ya por decisión propia, ahorita que comentabas de los popotos de plástico, me quedé pensando que en la gran mayoría de los casos, los popotos de plástico lo utilizamos para consumir bebidas calientes o bebidas frías, y entonces ahí al momento que pasa la bebida fría, se desprenden los tóxicos y lo consumimos, entonces por todas partes, hay que ir viendo las alternativas, por ejemplo, vas al cine y pides unos doritos nachos, ¿en qué viene? sí, todo bien en plástico, y ahorita me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? la última vez que fui yo al cine, pedí unos doritos VIP, en un cine, muy preocupación, que no me gusta decir nombres, pero empieza con cine y termina con polis, los polis en el cine, los polis en el cine, y lo que me llamó la atención en esa ocasión, porque a mí me encantan los doritos nachos, lo que me llamó la atención es que esos doritos nachos VIP, como son muy abundantes y tienen frijolitos y otras cosas, te los traen en plato de losa, sí, me llamó la atención, bueno, en el VIP, en el cine VIP, en losa, en que te lo llevan en plato, pues ¿dónde lo pones? es que en los cines VIP te ponen una mesita y ahí puedes poner las cosas, entonces ahora me quedo, porque me encantan los nachos y si no los pides VIP, ¿en qué vienen? en un vasito de plástico, en un recipiente de plástico, perdón, y ahí es lo que regresamos al tema de plástico, y debe ser plástico uno, lo más probable, exactamente, y no solamente eso, también hay gente que dice, ay, es que si te está lleno bien en la vida, es para que vayas seguido a restaurantes, me quedo pensando, la mayoría de los restaurantes de mariscos, manejan plástico, tú pides una sopa de marisco y vienen un plato, de plástico, y está caliente la sopa de marisco, o la sopa de camarón, o sea, y eso, y pides una mojarra y vienen un plato de plástico, los tacos, son los tacos de plástico, pero traen una protección ahí como un papelito, no, lo meten en una bolsa para no tener que lavarlos, una bolsa de plástico, y le ponen un, y ahí es donde dices, todo está invadido de plástico, todo está invadido de plástico, por la salud de nosotros y por la salud de nuestro planeta, hay que pensar en estrategias que sean alejadas del plástico, ¿no? dice el líder, yo no sé dónde las consiga, por lo pronto voy a llevar mis medias de malla, te vas a ver bien sexy ahí, no sé cómo le vas a ir para meter la sandía, pero bueno, y empieza a levantarse tantito la falda y a quitarse, y señorita, ¿qué está usted haciendo? es que voy a llevar mis compras, aquí nos dice Carmen Ramírez, Sprouts, algo así se pronuncia, tiene muchas opciones ya casi en todo, hay ya empresas que se dedican a precisamente a esto, yo estaba viendo una, creo que es de la palma del coco, o sea, de las hojas de palma, es donde hacen, con ese, hacen vasos y platos, incluso hay unos que son armables, y son, se arman así, y se quedan así, porque son este, platos así como bowls, obviamente no es para algo caldoso, pero sí para fruta, algo así, y se las armás y pum, quedan así, y no son este, para las sandías usaré mi brava, ay Olí, estás desatada, estás desatada, usar las sandías chiquitas, pero sí chicos, hay que alejarnos lo más posible de los plásticos, porque a donde volteemos, es más, déjenme decirles, es algo, yo sí contribuyo al planeta, porque mi iPhone, es de cristal, y acero inoxidable, eso es puro plástico, ¿qué te pasa? puro plástico, es puro medio la pantalla, cristal de un lado, cristal del otro, y en medio es acero inoxidable, y el protector, es de una lación de titanio, es plástico chafamex, que se calienta, mezclada con oro, imagínense, lo traen en la pompa, literal, yo nunca lo voy a hacer, ah no sé, pero la mayoría, lo traen en la pompa, y es plástico, se calienta y desprende, o sea, yo sé que es un absurdo, yo nunca he tenido esas personas, sobre todo las chicas, lo veo que lo hacen mucho, que se ponen el celular de la pompa, y luego se sienta, con el celular de la pompa, o tiene una habilidad, o tiene una confianza increíble, en su celular, o tienen un hueco ahí, donde se inserta, en lugar de estar la pompa, está así, está así, tiene la forma de celular, y ahí está, además hay chicas, que me encantan, porque tienen unas micro bolsitas, en la parte de atrás, del pantalón, y meten su mega celular, y yo dejé de usar, la cartera, en la bolsa trasera, porque hubo una ocasión, que de pronto empecé a sentir un dolor, en una pompa, y dije, bueno, ¿y por qué? y después relacioné ese dolor, con la parte, donde se ubicaba la cartera, yo me sentaba con la cartera, entonces la cartera presiona, y ahí fue cuando dije, no, sabes que, no vuelvo a poner nada, en las bolsas traseras, porque cuando... con razón es un hueco ahí, y quedó un huecote, ¿no? Los levanta pompa, y dicen por ahí, que las, las pompas de tesoro, y dicen, ¿de tesoro? ¿por qué? Dicen, porque no, nomás no los encuentras, Pepe Mora, estás bloqueado, las próximas tres transmisiones, el vivo, gracias por la información, ¿de qué? Ah, ¿verdad? No, pero esto que acaba de comentar, Pepe Mora, los audífonos, que tenemos, en contacto con la piel, sudamos, es normal, y luego la gente los usa, para ir a hacer ejercicio, algo así, que es lo normal, con el uso se calientan, se calientan, con el uso se calientan, sería interesante saber, de qué tipo de plástico, está utilizado, Olivia, Zárate, este, tú también, Olivia, Olivia, si entendió, yo soy inocente, y no entendí, yo he escuchado, no, no sé, para ayudar, ¿qué es de vida? está hablando de las cucharas, ¿no? para, si no, para, para la comida, David, esto es acero inoxidable, y esto es, naranjitas y naranjos, este es el tema, este es el tema del día de hoy, si queremos bajar de peso, y estamos, bueno, evidentemente, una de las cosas, que tenemos que hacer, si realmente, queremos bajar de peso, es precisamente, ir reduciendo, los plásticos en nuestro hogar, fuera, fuera del hogar, es complicado, dentro del hogar, o sea, dentro del hogar, debe ser, nuestro hogar, debe ser un oasis, un templo, de la salud, donde nosotros, si tenemos control, o sea, en el hogar, tenemos control, fuera del hogar, es imposible, pero, ¿dónde pasamos más tiempo? Dentro del hogar, o sea, eso es lo que tenemos que entender, por eso, nuestro hogar, es nuestro santuario, nuestro santuario, de la salud, tenemos que cuidarlo, y no debemos de permitir, que entre, cualquier tipo de cosas, has hablado de tu comentario, muy interesante, lo de los alimentos procesados, nosotros tenemos, dentro de lo posible, que hacer nuestros propios alimentos, por ejemplo, nuestras mermeladas, tenemos una receta, de cómo hacer mermelada, aquí en Regresando a la Cocina, cómo hacer mayonesa de aguacate, aquí en Regresando a la Cocina, próximamente, voy a compartir con ustedes, este, cómo hacer, este, ay, se me fue, se me fue, se me fue, ah, cómo hace su aderezo, su, su sazonador, perdón, su sazonador, cómo hacer caldo de pollo, para sazonar, no cómo hacer caldo de pollo, pues, hago mi pollo, y hago un caldito de pollo, o sea, aquí decimos caldito, traté, no, sino caldo de pollo para sazonar, o sea, que tiene mucho sabor a pollo, pero que tú lo hagas, no que lo compres allá afuera. Porque eso no es muy bueno, aquí Edith Juárez nos comenta algo súper padre, ojalá no pierdan esto en Oaxaca, dice, te sirven en las hojas de maíz, en periódico, el queso en las hojas de plátano, uno tiene que llevar su chiquihuite, que es un canasto para los tomates, y tomates chiles, etcétera, que no pierdan eso en Oaxaca, la verdad, porque de este lado del mundo, estamos, este, este lado del mundo, como si Oaxaca fuera, este, Asia o Europa, este, estamos sufriendo precisamente por eso, de hecho, en B Business, que es otro de los canales que tenemos, el sábado ahora lo puso, la primera transmisión de vivo que hicimos, estaba yo más cachito, ¿sí? Y era el plástico, me consta, ¿era el plástico? ¿No era yo? Era el plástico. Era el plástico, era el plástico, exactamente, fuera no podemos tener el control, pero tenemos la decisión de que vivir o no, el plástico, exactamente, Exactamente, Araceli Guzmán, totalmente de acuerdo, este, dice, ¿paso más tiempo en el baño? ¿Cuándo nos invitas a Olivia Sález, te dice, yo hago mi propio tepache, ah, sí, buenísimo. Sí, efectivamente, Naranjitas y Naranjos, muchísimas gracias por acompañarnos, en la noche del día de hoy, recuerden, todos los nubes, 8 de la noche, hora de Centro de México, transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde, ya lo saben, si les gustan este tipo de temas, si quieren seguirse aprendiendo más, este, número uno, suscríbanse, suscríbanse a Naranja Verde, activen la campanita de la suscripción, para que reciban una notificación, cada vez que hacemos una transversión en vivo, cada vez que subimos un nuevo video, recuerden, todos los miércoles, la sección de Piensa Sano, y todos los viernes, la sección de Regresa, Regresando a la Cocina, que son las recetas, que compartimos con todos ustedes, también muy importante, si les gustan este tipo de temas, vean, la sección de Piensa Sano, métanse a nuestro canal, váyanse a las listas de reproducción, y vean todos los videos de Piensa Sano, porque no solamente hablamos de los plásticos, hemos hablado de muchos temas, el video de la semana pasada, que fue el video del huevo, cómo saber si un huevo está fresco, recomendación muy interesante, ¿cuál va a ser de esta semana? También sobre los huevos, que cómo se contamina uno de la salmonella, a través de los huevos, cómo evitarlo, y si ya estás contaminado, ya se te contaminaste, qué comer y qué no comer. Sí, va a estar excelente, porque va a hablar de la salmonella en el huevo, cómo evitar que el huevo tenga. Se contamine. Porque la salmonella, puede ser, es normal, puede ser decirlo, que esté dentro del cascarón, y si tú no sabes manejar el cascarón, el clásico, ojo con esto, porque yo no lo sabía, el clásico, de que estás rompiendo los huevos en el sartén, y se cae un pedazo de cascarón, eso es peligrosísimo, chicos, porque si el cascarón está contaminado de salmonella, ojo, ojo, ojo. Sobre todo si, porque estaba platicando con Sofía, sobre todo si, este, si el huevo no está bien cocido, bien cocido, o bien frito, o sea, si lo dejas así que, este, ¿sabes cómo? Cuando hacemos un huevo, como ranchero, ¿no? Exactamente estrellado, un huevo estrellado, que buscamos que no quede bien cocido, sino que, un poquito crudo, ahí es donde, ahí es donde, los huevos revueltos ya es un poquito más complicado, porque el calor mata la salmonella, ya lo estaremos viendo a profundidad, con Sofía Arias, no se lo pueden perder, y también vamos a compartir receta nueva, este próximo viernes, con champiñones, por cierto, este, sí, va a ser champiñones a la mexicana, no se lo pueden perder, les van a encantar, deliciosos, y van a ver en acción, los, los nuevos sartenes de lo que se estaba platicando, y la estufita, ¿cómo se llaman estas estufas de? Son de, ah, espérame, inducción, inducción, las estufas, una estufita de inducción que compramos por ahí, que la mera verdad, estoy maravillado, encantado, Pudiera ser que hagamos un especial, de hecho en mi business teníamos especiales, este, pudiera ser más adelante que hagamos algún especial, este, propiamente, pues, la idea sería, yo lo he platicado con Lalo, este, probar algunas cosas, o tal vez, este, hacer cosas sencillas, como el guacamole, como el, este, tener el chile morita, con, en lugar de totopos, tener este chicharrón, por ejemplo, y así, platicar y estar ahí con, sí, ya, ya, claro que sí, habrá, habrá por ahí cosas nuevas, para naranjitas y naranjos, serían especiales, naranjitas y naranjos, que tengan una excelente noche, una excelente semana, pásense lo genial, y recuerden, no se preocupen, no se preocupen, tanto por el tema de los plásticos, y, y también los invitamos, aprende a cocinar saludable, regresando a la cocina, gracias por acompañarnos aquí, en Naranja Verde, en vivo, nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, hoy en el centro de México, gracias, que tengan una excelente semana, Liz Luna, gracias por estar aquí, también soy Carmen Ramírez, yo preparé la mayonesa de aguacate, y está riquísima, está bien buena, está buenísima, buenísima, pruébala, pruébala, muy bien moreno también, saludos, nos vemos, bye, no se vayan, ya,